Pues aquí vamos a hacer el proceso que les habíamos dicho sobre la mora Aquí está para los amigos que no la conocen Lástima que esta pues está bien tiernita Y no es como que la vayan a ver en el sembradillo donde la tienen Pero si Ah pero si esta rica Esta viene de viveros donde la tienen así en partes encerradas Y la abona en los champos foliares quizás No es muy amarga mamá Pero la que se da aquí en el lugar Es amarga Es que también esta mora está tiernita Está tiernita Por eso no es tan amarga Porque cuando a veces tiene hasta las semillas es una chibolita Ahí es cuando esta bien amarga Ahí si pero siempre es buenísimo Si Le decía yo al amigo, al troquero también Que nosotros nos comemos una que le llamamos mora de sope Esa es montesina La he visto pero esa ni una vez la he comido yo No, no quiso comer una vez Yo ya lleve a la casa Si Pero este Echa un sumo Ajá Por eso no quiero comer la madre Pero ya cocida No echa nada No El que esta tiernita echalo bastante grande Pero el que esta tiernita no Porque si es rico Cuando esta tiernita me gusta echarle el palo Y queda bien blandito, bien rico El tallo El tallo El tallo Así por ejemplo Ajá Pues esta es también tierna Ahorita pues todo se está poniendo bien caro porque Ese rollo que enseñó Rene por ejemplo este es un dólar Lo que antes Lo que antes Así Dos Hacía un solo rollo Y un dólar Y un dólar Y aquí el rollito cuesta un dólar Está un poquito caro ahí así Miren pues esta mora Ve como Esto no es normal ya ve A base de muchos foliares ella se va así Porque si ustedes ven No tiene la gran cantidad de hojas ve Y la que producen acá No es así O sea si tiene hojas Ajá Y no se da esto Pues este enganche que tiene aquí no es normal Así normal Y lo bueno fíjate Esto significa que mucho foliar mucho abono le echaron ¿Ven? Ajá Y el enganche ese no es como tendría que ser Y también lo bueno es que por ejemplo así como deje este palo Yo lo voy a sembrar se pega Se pega Y lo bueno de esto es que no dejo una sola por ejemplo No dejo un solo corte Sino que varios porque las personas lo cortan por ejemplo aquí así Y queda esto retoña así como esto ve Y echa otra vuelta Y aquí usted vuelve a hacer otro corte pero en realidad se pega el corte Mire pues esto no es normal ve No tendría que ser así Pero a base de mucho abono ellas como decimos nosotros acá los campesinos Se va en vicio Nosotros decimos así cuando Cuando una milpa Mucho se abona Ella crece demasiado En gruesa demasiado Y a la hora del elote mucha tusa Lo forra de mucha tusa Porque tiene demasiado Demasiados este Abonos Demasiada potencia tiene el crecimiento que lleva Y no se enfoca en crecer el grano La mazorca Sino que mucha tusa Y la hoja Ancha y gruesa la caña Así le decimos nosotros Ey se fue en vicio la milpa Por eso no es muy bueno echarle demasiado Si es lo normal Si es lo normal Lo normal que dice Ah yo le voy a echar bastante abono Para que me de bastante Mentira Lo que hace es así como ahí se aprena Se va en vicio Así pasa también con las frijoleras O con las matas de chilipuca Cuando mucho se abona Se hace una ramada Unos chatados De pura hoja y de buco Y no da nada nada Ahí dice uno Ey se fue en vicio la mata de chilipuca De chilipuca No te hablas de chilipuca La llamamos chilipuca Le llamamos este Urraca Y nalgona Nalgona de la hoja como le dicen Ay chilipuca Chilipuca le llamamos nosotros Ay de Por nalgona Ya que le llamamos chilipuca Si le extrañan esos Momentos De esos momentos allí pues Molestando y Y riendo a la vez ahí Todas las ocurrencias No si vi que Como dijo Ramón Que el día que lo vimos con el foco es llena No hombre digo Ya este me ha alegrado un rato aquí Ya hace falta andar con todas las plebadas Ey salud muy especial ahí para el amigo Titu Hasta allá Que se nos visitó Se nos visitó él pues Y se llevó esa buena impresión de nuestra amistad Y nosotros también nos damos con la buena impresión de la amistad de él Fue algo pues Chulada que lo vivimos Y estas hojitas Las más buenas Las más buenas busco yo Las más buenas busco yo Las más buenas busco yo Están unas que también amarillas Y este Saluditos Saluditos Para el amigo Titu Hasta allá A la ciudad de Baltimore Saluditos También El amigo que ya nos visitó también El troquero Ahí estuvimos con el troquero Ahí estuvo también la amiga Sandra Benitez Saluditos para la amiga Sandra Benitez Y para el esposo Abraham Saluditos Saluditos también para la suscriptora Mirna Para la amiga Mirna Saluditos Tanto como también saludar al gato de California Ahí está siempre Si Y gracias a Dios Este De todo el tiempo Pues que nosotros lo saludamos Ahí no lo conocíamos Bien bien Así nomás Solo por fotos Y pues una vez nos sorprendió Ahí con una llamada Una video llamada De hecho andaba trabajando Ahí con una maquinita Ahí iba al hospital Ahí lo Lo pudimos conocer más mejor Digamos Porque no lo conocíamos mucho Y pues decirle a los amigos de ustedes Que aquí ya está lista la mora Y aquí solo se echa Lo que es En la olla Se va lavado Si claro Se va a lavar Porque le va a dar una buena lavadita Luego se echa en la canterola O oye como lo llamen Así es Y para ahí para los amigos también Como lo es el truquero Que no conoce tan bien 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 Así no conoce bien El chilolo Bueno Ya hoy que cayeron los primeros aguajes Van a empezar Van a comenzar Vamos a dar la misión De ir a buscar Y hacer un choconcito ahí Si pues de la preparación Este como les dije Se echa ahí en la olla Pues y ya de ahí El gusto de la persona Porque si Y a mi Para hacerle claro Yo a la vez le echo cebolla y tomate Porque tal Por René Porque a él le gusta Pero a mi no mucho me gustan eso Entonces yo por mi hijo le echará consomé nada más Pero al gusto Como les digo Si le gusta con tomate Y ahí solo echala Así como digamos que aquí ya está la cacerola Aquí le pica el tomate Así encima la cebolla Le echa con tomate Le echa agua Así la va a hacer sudadita Y le echo unas gotitas de aceite A mi Ajá un poquito A mi lo que me gusta es que hagan la sopa Y que le echen huevos Ajá Pero el huevo se echa cuando ya está hirviendo Ya casi para estar Ya para sacarlo Y no se revuelve mucho Sino que se echa así Ajá para al que le guste así Porque si no solo así se puede también Y se puede hacer Sopa Se puede hacer pupusas Incluso se puede hacer tortitas 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 de mora con queso Con queso también Mira aquí en los callejones No solo así también las tortitas Con huevo Y ya se pueden hacer Luego que se hacen las tortitas Este este Se hace un recaudo Porque se hacen como guisaditas Aparentemente esto es bastante Pero ya cocidas Si Se hace un poquito Ajá Se hace un poquitito Porque como se consume Vaya como les dije Vaya aquí Digamos que ya está en el juego Y ya está con todos los Los preparativos El consumir Y todo Ya luego Aquí se le da vuelta Así ve Con una cuchara Para que la que está abajo Ya está más cocida La que está arriba No porque no se le ha echado El gran poco de agua Entonces ella no se ha cocido Bien Y ya se voltea Para hacerla sudadita Para hacerla así sudadita Con poquita agua Agua Y así es bien rica la mora sudadita Entonces ahí se puede hacer Al gusto de la persona O sopa Porque hay personas que le gustan Pero algo si que es muy seguro Que es una comida saludable Y contiene bastante vitamina Porque si es buenísima Si es bien buena Es como el chipirin Otra cosa que es buenísima Mariela Es y contiene pero Múltiples vitaminas Es el paraíso blanco Nosotros acá lo conocemos Como paraíso blanco O como teberinto Ajá Que le gustó la flor La hoja Ajá El cojollo Se acuerda cuando iba así Pero también Me agarraba hasta un sueño Cuando me comí una tortita de eso Porque si contiene vitamina No y también son buenas Así con huevos Como hacer la flor de isote Si Te pones ancochada verdad? No No de un solo No bien No se acuerda yo como hacía Que yo hacía Yo preparaba tortitas de eso Yo solo cha 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 Batía el huevo Y le echaba las hojas Del teberinto Ajá Pero eso Yo le decía la flor La flor si le pone ancochada primero Para hacerla así como con huevo Se ponen sancochada Ya cuando están ancochadas Se sacan Se ponen el tomate Se ponen La canción de Frozen también Libreza 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 Y el mundo no lo saberá Como dice Pues como les digo Pues aquí gracias a Dios Ahí esta una Estamos bien Y vamos a comer pues Pescado Y también Bueno si quieres pescado O lo mora No la mora Vamos a hacer para ahorita Y para la cena Hacemos el pescado Si hay que saber Vamos a así A organizar bien Para que Porque es algo pues que Igual Porque no Porque hay abundancia Se va a hacer en abundancia Porque a la larga Se despedicia Y no estamos para eso Si entonces pues siempre agradeciéndoles A todos los amigos suscriptores Y para nosotros fue un gusto Poder compartir un poquito De lo que sabemos Y lo compartimos con mucho amor Para todas las personas Saludos ahí para Miguelito Y para el amigo Javier Reyes Para su esposa Dinora Si saluditos Para muchos amigos ahí que nos escriben Para el ruso también saluditos Para Alfredo el primo Para el gato Para el amigo troquero Para la amiga Marleni Y también para Marleni de Ontario Canadá Marleni 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 Si saluditos para todos Y bendiciones para todos Los que nos acompañaron Decirles que muchísimas gracias Nosotros los vamos a ver En otra oportunidad Porque hasta el próximo Si claro que si Nos veremos ahí al próximo